Tamina o el mío, sí, eh, Dani, bro, eh, llame Chacuote, we need to plan, que no me toliru, te a mi chupero Cuando baila, tengo baila, me peyique, me peyique Cuadra corte, cuadra corte, lleva, cuadra corte, we need to plan Cuadra corte, cuadra corte, ah, ah Pe ha mito peyio Cuadra corte, cuadra corte, lleva, cuadra corte, isla, clima Cuadra corte, cuadra corte, ah, ah Pe ha mito peyio Chama, ennamorin viani, weng, 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 eh Atuteu wanga, beti, Ah, 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 ah Ami, berar alonya, amiro, beti, sente Ah, 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 ah Awati, sente Akari, na kulaya, wanga, no, merito Amiro, beti, chewa, amera, beti, men, dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!